El día 30 de diciembre de 2020 se registró en México y a los alrededores fuertes vientos, sin embargo en la madrugada de 31 de diciembre de 2020 estos fueron más grandes, sin embargo hay que decir que también son muy fríos. Se recomienda asegurar puertas y ventanas, hay que cuidarse de los árboles, postes de luz o bardas muy viejas, al igual de anuncios y lonas espectaculares. El aire es muy fuerte, en varios lugares como la Ciudad de México ya activaron alerta amarilla. Vean aquí como está el frío, como está corriendo el aire, ya hace mucho frío, la verdad no sé como esté Toluca en partes frías, por ejemplo a veces se dice que puede llegar a bajar a menos 5, pero vean como se mueven las cosas y como hay varios, pues hay bastante sonido, vean, y hace rato sí se quería levantar tablas, láminas y demás, así que vean, ahí va, 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 ahí va Gracias por ver el video.